Así fue a parar carne de caballo y burro a una cárcel, un batallón y una plaza de mercado. Una investigación sobre carne de caballo y burro que fue entregada al Programa de Alimentación Escolar en Santander llevó a la Fiscalía a preguntarse en qué otros lugares habría sido distribuida. Así las cosas, las autoridades lograron descubrir a cuatro hombres, que presuntamente compraban equinos y asnos enfermos o muertos en diferentes puntos de la costa atlántica. Después, con guías de movilización falsas o alteradas, los transportaban a un matadero clandestino en el sector La Feria, en Bucaramanga. Al parecer, en este lugar sacrificaban los animales en condiciones de salubridad precarias. Los residuos sólidos y líquidos eran arrojados indiscriminadamente a un distrito regional de manejo integrado, una zona protegida y de reserva ambiental. En varias diligencias en el área fueron encontrados esqueletos y vísceras. Además, se constató el grave e irreversible daño ocasionado al suelo, la vegetación y la fauna. El material de prueba da cuenta de que la carne obtenida en el matadero de la feria habría sido comercializada en diferentes escenarios. De igual manera, se determinó que el producto, presuntamente, era tratado con químicos para modificarla con textura, intentar hacerlo más blando y darle un color rojizo. Luego, lo empacaban y distribuían como si fuera de res. Estos hombres habrían sido proveedores de carne de algunos de los contratistas encargados de abastecer de proteína a la cárcel Modelo y un batallón del Ejército Nacional en Bucaramanga. También habrían vendido carne de quino y de asno a plazas de mercado, carnicerías y comercio informal de empanadas, lechona y otros productos alimenticios. En contra de los cuatro hombres hay abundante evidencia e incautaciones del producto, el cual era transportado sin refrigeración en automóviles y vehículos de servicio público. Las labores de Policía Judicial evidenciaron que, al parecer, hicieron diferentes entregas en el último año entre 200 y 500 kilogramos por pedido. En los últimos diez meses, la Fiscalía y las autoridades locales han realizado por lo menos siete procedimientos contra estas personas en Bucaramanga y el área metropolitana. En las diligencias se han hallado más de 2.000 kilogramos de carne, de caballo y de burro. Asimismo, se han encontrado 20 equinos y 12 asnos en pie.